Estudiantes de la UNAM crearon un vehículo eléctrico con manufactura 100% mexicana. Lo nombraron como Mictlán. Vea de qué se trata. El Mictlán era un lugar sagrado para los aztecas, pero también es el primer vehículo eléctrico ideado y desarrollado en la UNAM. Doscientos setenta centímetros de largo, ciento veinticinco de ancho y ciento quince de alto, fibra de vidrio con chasis de aluminio y dos motores en las ruedas traseras son suficientes para que este automóvil alcance velocidades de hasta ochenta kilómetros por hora. Mictlán fue creado por once estudiantes Pumas, quienes conforman el equipo de SEC, que en Nahuatl significa escorpión. Con su conocimiento en física, química e ingeniería, unieron fuerzas para desarrollar tecnología eficiente aplicada a la movilidad vehicular. Los puntos más fuertes que yo encuentro de Mictlán es su distribución de pesos en el interior de cabina con el motor, así como su aerodinámica. Eso se traduce, si lo váramos de un vehículo a gasolina, bajo consumo de combustible, ya que la resistencia al viento es menor. El uso de materiales menos contaminantes, como las baterías de litio, que reducen el combustible fósil, es otro de los principales atractivos de Mictlán. Y es que el litio es el metal más liviano y un excelente conductor de calor y electricidad. Por tanto, los autos eléctricos representan una opción factible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un cuarenta por ciento, en comparación con los de gasolina. Las fuentes nuevas de energía es lo que está llamando ahorita la atención y yo personalmente me basé en ese objetivo para elegir mi carrera y iniciar en un proyecto así, mezclar lo que me gusta, que son los vehículos, con el futuro. Y es que el equipo de SEC se prepara para la competencia Shell Eco Marathon de Indianapolis, Estados Unidos, donde tendrán que probar ante 39 equipos provenientes de otras universidades a nivel mundial, que Mictlán tiene la tecnología más eficiente manufacturada en un cien por ciento por los universitarios. Desarrollar este tipo de proyectos es más allá del tener el vehículo funcionando, es todo el conocimiento y toda la experiencia que conlleva el construirlo, el diseñarlo, el pelearse finalmente con lo que es un proyecto real de ingeniería.